Una diversidad de platillos, colores y productos artesanales hechos por manos garífunas podrá encontrar en una exposición que se ofrece en la sede del Ministerio de Economía en la zona 1 de esta ciudad. Estos son los detalles si usted quiere asistir al evento. Con los ritmos que distinguen a la comunidad garífuna y afrodescendientes, yo inicio la exposición y congreso por el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, la cultura garífuna presente, con el fin de impulsar no solo la cultura, también la economía de sus pueblos. Quisiera que esto se convirtiera a nivel internacional. Hoy aprovechemos esto porque el acompañamiento de Mimeco para nuestro crecimiento en el área de economía para nosotras y nosotros es muy importante. Y dar a conocer parte de mi cultura, de nuestra comida, de pan de coco que está allí, es una cosa pequeña de lo más que ustedes deberían de conocer de la riqueza de la población garífuna y afrodescendientes. En esta expo podrá encontrar platillos característicos de la cultura garífuna, además de vestimenta y productos artesanales. Pueden ver lo que es raizambís, no sé si hay tapado, esperemos que sí, ¿verdad? Y del otro lado hay bebidas, también está la escritora viendo sus libros y otro tipo de actividades, hasta las garífunas que se ganan la vida haciendo trencitas. Ustedes pueden ver por acá hay perro también falso, que también de eso genera economía acá en Guatemala y pues eso es lo que se está tratando de hacer acá, promover lo que cada cultura tiene para exponer y que tal vez el mundo y toda Guatemala se entere de que nosotros no solo están los garífunas en sí, también están los afrodescendientes. Hay varias organizaciones acá que se han hecho presentes y pues acá los esperamos. El talento característico de sus pueblos no podía quedarse fuera de esta exposición. Les voy a cantar una canción que recién la acabo de grabar y se las voy a cantar en garífuna y luego se las voy a cantar en español para que ustedes sepan lo que estoy diciendo. La canción dice... Todos estos productos artesanales podrá encontrarlos este 3 de abril, de 8 de la mañana a 4 de la tarde en la sede del Ministerio de Economía, que se ubica sobre la octava avenida a un costado de la décima calle de la zona 1.